¿Qué tal jóvenes? Es un gusto poder saludarles nuevamente. Bienvenidos al curso de Audición Musical del Conservatorio Nacional de Música. Mi nombre es Walter Tull. Quiero darles la bienvenida a una serie de videos que yo realizaré para ustedes que tiene como fin el estudio hacia grandes rasgos de los periodos de la música. Empezaremos el día de hoy con el periodo medieval. Les quiero dar algunas recomendaciones. Por favor, tomar apunte de cada una de las características, también de los audios que pondré para que ustedes lleven ese registro en su cuaderno. Esto es un estudio de algunas características y su fin es que podamos reconocer los diferentes periodos de la música por medio de las características. Por ejemplo, de melodías, de voces, solo de hombres, por ejemplo, música religiosa, música simple, música de muchos adornos que solo podamos distinguir con el oído qué tipo de música es. No centrarnos en qué tonalidad, cuántas notas utiliza, qué instrumentos. No, más que todo que podamos distinguir y no digamos, por ejemplo, que escuchamos en un centro comercial una música clásica y digamos, ¡ala, qué bonita la música jazz! Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Sino que podamos distinguir, ¡ah, es una música clásica porque es simple, lleva una melodía y las otras voces hacen acompañamiento! O, por ejemplo, esta es música medieval. Está cantada solo por hombres, es puramente religiosa y etcétera, etcétera. Entonces, por favor, jóvenes, tomar apunte de cada una de las instrucciones, de los elementos, de lo que veamos en estos periodos. Así que, ¡bienvenidos jóvenes! Es un gusto siempre compartir con ustedes a través de este video. ¡Comencemos! Cuando hablamos del periodo medieval, hablamos de la música durante el periodo de la Edad Media. Este periodo comprende del siglo V al siglo XV. En años, sería el año 476 al año 1450, aproximadamente, ¿verdad? Son fechas aproximadas. En música de la Edad Media encontramos tres grandes tipos de música. Como principal tenemos la música religiosa. En su mayoría, en este periodo, la música era religiosa. Pero también existía la música profana, o sea, no religiosa. Y a mediados de este siglo empezó la polifonía. Vamos a hablar de algunas de las características de la música religiosa en el periodo medieval. La música religiosa en ese periodo se centra más que todo en los cantos gregorianos. ¿Qué son los cantos gregorianos? Los cantos gregorianos vienen por el nombre de San Gregorio de Magno, que era un padre, el cual recopiló todos estos cantos, estos salmos para la iglesia, lo cual le llamamos ahora cantos gregorianos. La característica de estos cantos es que el canto gregoriano es la música oficial de la iglesia romana. Es un canto monódico. Esto quiere decir que solamente va a llevar una línea melódica. Otras características es que su letra está en latín, que es su letra original. No tiene un ritmo estipulado. Es decir, todavía no existían las figuras rítmicas como las conocemos ahora, sino era de acuerdo al acento de cada palabra. También cabe mencionar que estaba escrito en neumas. Esas son unas figuras que me gustaría que ustedes pudieran investigar, de las cuales escribían en tetragrama. Únicamente servían para indicar la altura de los sonidos, o sea, de la melodía. Era un canto acapella y interpretada únicamente por hombres. La música religiosa era únicamente interpretada por hombres. Su finalidad es destacar aún más la oración. Eran salmos. Todo era dedicado para la iglesia. Vamos a quedarnos un ratito a escuchar un canto gregoriano. Es un kirie son cantos para la iglesia. Noticias Tea, no te amo. El. Evalidura, ya lo responsabe. No te amo. El por Dios. La canción no te amo. El fearon, ya lo campus Como decía anteriormente, la mayoría de música era religiosa, pero también existían los rebeldes. A estos los conocían como juglares y trovadores, que se cargaban de hacer música profana. Algunas de las características de este tipo de música era que era ejecutada por músicos que andaban deambulando de ciudad en ciudad. Eran perseguidos por la iglesia, porque como no eran parte de ese gran movimiento, entonces eran perseguidos por la iglesia. Entretenían a la gente, ellos cantaban, le cantaban a qué? A la mora, a la vida, le cantaban a varios temas, verdad? Era que no eran religiosos. Entonces, aparte de cantar, ellos tocaban instrumentos, hacían malabarismo, entretenían a la gente. Ellos se ponían en los parques y pues esa era una de sus funciones. Le cantaban, como les decía, al amor, a la vida y hacían poemas también, declamaban. La intención era entretener a la gente. Vamos a escuchar un poco de música de estos juglares y trovadores. Una música que es del compositor Peyre Raimond de Tolosa. Escuchemos. ¡Gracias! 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 A finales del siglo XIX, todavía la música era monódica. Como decía, era solamente una línea melódica. Pero ahora, a partir de ese siglo, siglo X en adelante, empezó la polifonía. ¿Qué es la polifonía? La polifonía es el arte de combinar sonidos y melodías simultáneamente. Es decir, ya no una melodía, verdad? Sino dos, tres, cuatro personas cantando melodías. No a como lo conocemos ahora, por ejemplo, que alguien hace una melodía y otra persona hace segunda voz, otra tercera, otra hace el bajo. No, eran voces diferentes. Tres, cuatro voces. En esto ya cantaban mujeres. Otras características eran que era un movimiento revolucionario. Ya no era tanto religioso, sino también le cantaban a otros temas, lo cual ya incluían mujeres. Algunos de los músicos sobresalientes son Giovanni Pierluigi de Palestrina, Tomás Luis de Victoria y Orlando de Lazo. Vamos a escuchar música polifónica que está a cargo del compositor Palestrina, que se llama O Bone Jesús. ¡Gracias! 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 tampoco esta información no es en su totalidad de estos periodos, ¿verdad? Claro, no es que así lo que yo diga eso es y solo eso es, no, al contrario, yo los exhorto a que ustedes puedan buscar más, puedan indagar más en los músicos, en las características, yo trato de sacar lo más importante para que ustedes tengan esos apuntes. Si ustedes quieren investigar más, pues así debe de ser, felicitaciones a aquellos que lo hacen, pero esto creo que es lo básico, el día de hoy aprendimos lo que es el periodo medieval, o sea, la música de la edad media, repásenlo, escúchenlo, tomen apuntes siempre, porque al finalizar esta serie de videos que haré con los periodos de la música, pues haremos audiciones, donde ustedes tendrán que distinguir, a, es música medieval, a, es música barroca, es música clásica, a música del renacimiento, entonces, si ustedes quieren investigar más, pues mucho que mejor, así que ha sido un gusto jóvenes, que Dios los bendiga grandemente, y si Dios permite, nos miramos en una próxima, hasta luego.